¡Hola! ¿Cómo están? Este día vengo un poco asustada Vengo aceptando el reto de carito Voy a realizar el reto de sin pulgares ¡Ay! No sé cómo voy a salir Aquí tengo algunos de los materiales que voy a utilizar Para hacer la decoración Espero que no haga mucho desastre Ténganme paciencia Estoy un poco asustada, la verdad Vamos a usar estos materiales Este esmalte de Kali El de Vogue Un dutil Un pincel para limpiar Quita pelusas para limpiar también Y el estampador Clear Bueno, ahora sí, ya tengo movilidad con los otros dedos Entonces vamos a utilizar el masking en la otra mano Aquí tengo mis manitas amarradas, como ven Aquí están Y el dedito pulgar quiere tener libertad Pero no lo vamos a dejar que tenga libertad Y vamos a comenzar con este Ya empezamos con la dificultad Aquí vamos Aquí vamos Es porque se me está soltando el masking Voy a amarrar muy bien el de la mano derecha Que es el que quiere El que quiere Vamos a ir aquí Entonces ¡Ay! ¡Lo puedo! Vamos a ir aquí Ahora aquí Ok Listo Vamos a ver Entonces Voy a maquillar mi uñita con este color de vogue ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Me está temblando mis manos ¡Ay! ¡Esto es terrible! ¡Qué barbaridad! Mi amiga Carol Mi amiga Carol No te voy a perdonar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver cómo nos va por acá ¡Ay! Debe de hablar las manitas Debe de meterme las manos ¡Ah! Bueno Digamos Vamos a poner una segunda capa Cuando este esté seco ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! Vamos a ver Ahí está Adobo que el segundo esmalte Y Vamos a abrir Vamos a ver Vamos a ver Este está un poco más fácil ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me arruiné! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estoy fatal! ¡Estoy fatal! Definitivamente no Sin mi pulgar no soy nada ¡Ay! ¡Ay, Dios! Tengo mis uñas completamente arruinadas Totalmente arruinadas Vamos a dar Una segunda mano ¡Ah, por Dios! Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay! ¡No! ¡Puede ser! ¡Ja, ja! ¡Ya me arruiné la blanca! ¡No, no, no, no! O sea, definitivamente no Ya vi que soy un fracaso Sin mis dedos pulgares Aquí nos damos cuenta De que Dios es perfecto O sea Él no hace las cosas por Porque nada más Quiso hacerlas Es porque es interesante Es importante Si nos dio los dedos pulgares Es porque absolutamente Los necesitamos ¡Ay, no! Soy todo un desastre Esta va a ser mi peor manicura De la vida La peor La peor de la vida Yo seguro me va a quedar Horrible Fatal ¡Oh, por Dios! ¡Ay, vean el desastre! ¡No, no, no, no! Bueno Más o menos Digamos que ahí No se notan mucho Los defectos De mi Super manicura El gordito No lo voy a pintar Porque ven como aquí Como que me pega La cinta No lo voy a hacer Vamos a dejar que esto seque Y ya volvemos Para continuar el sufrimiento ¡Ja, ja, ja! Esta pinturita ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Vamos a abrirla Por suerte Está flojita la tapa Porque esta pintura Yo siempre la uso Entonces la tengo así como Aquí a la mano ¡Ah! ¡O serio! Vamos a tomar Este dutin ¡Ah! Aquí tengo mi dutin ¡Ay! ¡Ay! Lo tenía Ya no lo tengo ¡Ay! Ya me dañará Nuevamente ¡Ay, Dios! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos a ver ¡Ah, ya! Ya lo tengo Ya lo tengo Voy a esconder ese dedito Porque quiere ayudarme Él insiste en ayudarme Y vamos a tomar la pintura así Con el dutin Y voy a tratar De hacer unos lunares ¡Ah! 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 ¡Para allá! ¡Oh, Dios! No puede ser Es que Con el dedo pulgar Es con el que yo dirijo Con los demás dedos Y aquí no tengo Con qué dirigirlo Entonces Se me hace Un desastre ¡Ah! Vamos a ver ¡Ah! No sé lo que estoy haciendo Realmente Esto es un desastre Tengo miedo Mucho miedo ¡Ah! Vamos a poner Un por acá Un por acá Un por acá Y Bueno Vamos a ver ¡Ah! Vamos a ver Digamos que así No sé Eso es un desastre Pero así queda Aquí Con Un 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 Y Vamos a poner Aquí está Y ahora voy a estampar Con Según yo tenía todo aquí a la mano Y ahora no encuentro mi esmalte Para estampar Mi esmalte de Bonfretty Y este debe estar Súper duro Y no creo que lo vaya a poder abrir Ay mi Dios Oh mi Dios Se iba a meter el pulgar Dios mío Ayúdame No puedo abrirlo ¿Qué hago? Necesito ayuda Ya me dañé las uñas nuevamente Ya van cuatro Auxilio No puedo No puedo Me encontré este otro Vamos a ver si este sí lo puedo abrir Ay este sí pude Este sí pude Este sí pude Vamos a ver Creo que es la quinta vez Que me doy dañando las uñas Y así se queda Ya no la voy a reparar más Ya me cansé Y ya me quedé Vamos 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 de nuevo Estoy tan nerviosa Que no sé ni qué imagen voy a usar Dios mío Vamos a ver Ay aquí viene la Ay Vamos aquí 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 Voy a raspar Voy a Coger Mi estampador Ay no ¿Dónde está? Digamos que sí ¿Verdad? Digamos Digamos Ay Y ahora Para limpiar Ay Dios Esta es mi Súper sacapeluzas Dios mío Esto es un desastre señor Es aquí Ya limpiamos Ok Vamos para allá Vamos por la próxima Ay Voy a estampar Que voy a estampar Vean 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 Mi uña Vean No Eso es un desastre Así se queda Yo no la voy a reparar Así se queda Estoy sudando Chicas Estoy sudando Estoy sudando Estoy sufriendo Estoy sufriendo Amargamente Vamos a ver Ay Es que este dedo Ay Ya Déjenme Es que No puedo abrir Mala toma Porque La cámara Está muy baja Pero Créanme Que estoy tratando De no hacer trampa Pero mi dedo Él insiste En ayudarme Él insiste Insiste Ahí está Escondido Verdad Pero él insiste Él dice Yo quiero ayudarte Están sufriendo Pero Ay Pero No No Bueno Algo Digamos Ahí está Más o menos Más o menos Vamos a ver Aquí Ya limpié Nuevamente En mis cuatro deditos Y Vamos nuevamente Y vamos de nuevo Estoy haciendo un desastre Vamos de nuevo Aquí Ay 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 De nuevo Estampar No se me hace Tan tan difícil Pero Ay Es como Medir aquí Ay Ay Ven Qué desastre Dios mío Ahí se va Ahí se va Ahí va Así voy a Quitar esto De acá Y vamos a Todo vuela Dios mío Todo vuela Todo Todo Voy a tomar Quizá mi Pincelito Para Limpieza Ay 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 Dios En el Pulgar Ay Ay No Dios mío Porque Esto es un Verdadero Desastre Y Ay Ay No puede ser De verdad Eso Estoy sufriendo Muchísimo Estoy sufriendo Demasiado Uff Estoy sudando De verdad Estoy sudando Me salgo de foco Estoy súper Incómoda Súper Súper Incómoda Estoy Y Pues Aquí vamos Tratando De terminar Esto es un Desastre Completo Nunca En mi vida Me había hecho Una manicura Tan mal Ni siquiera Cuando empezaba Ay Dios mío Esto es un Desastre Total Señor Dame paciencia Ay Necesito limpiar Bien Esos bordes Que no me quede Sucio Aquí tengo Este Dillito Y No sé Si lo voy a Lograr Abrir Ay Dios Ay Ay Ayúdame Señor No 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 Estoy muy Tramposa Dios Ay Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Gracias 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 Ay no En serio Chicas Estoy sudando Estoy sudando Tengo Tengo Mucha Frustración Mucha Voy a ver Si puedo Abrir un poco Más la toma Ay Ahí Ahí está No se mueve No se mueve Queda Esquedito Ahí está Mi pulgar Está escondidito Aquí abajo Pero es que Él es un tramposo Y quiere salir Y aquí viene La prueba La prueba Grande Porque Tenemos que Tratar De no Correr El Estampado Oh Dios Dios Oh Cristo Ay Dios Ya me No Ya me Me corrí Me corrí El estampado ¿Se ven acá? No Todo me estorba Todo me incomoda Dios mío Ay Esto también Esto me dio fresca Uy Sigo temblando Chicas Sigo temblando Yo necesito Mi palito Mi palito Ay Tengo que Estar Por ello Me quedo Muy mal Ay Dios Debo cuidar Si me pierdo No sé Creo que No va muy bien Dios Es un desastre Tengo un desastre Tengo un desastre Ya Ya Pero Fíjate ahí Ok Ok Yo no sé Lo que estoy haciendo Ya Tengo Tratando de limpiar Mis desastres Y Ay Dios De verdad Esa es mi super manicura Horrible Espantosa Es lo peor que he hecho En mi vida Y Pues la conclusión es Que definitivamente Nuestros pulgares son muy Muy necesarios Nunca se olviden de eso Son muy necesarios He sufrido demasiado Estoy sudando Casi muero En el intento Y mi manicura está horrible Con algodón pegado Por todos lados Arruinada Horrible Mis lunares dan pena Pero bueno Ni modo He cumplido el reto Y espero que se hayan reído mucho Que lo único que puede dar este video Mucha risa Y bueno Como me toca nominar